Al fin, finalmente ya está disponible iOS 17 para todos, ya puedes actualizar tu iPhone a iOS 17 justo cuando estés viendo este video, pero velo completo, porque aquí te voy a mostrar la mejor forma de actualizar, para que tengas el mejor rendimiento, la mejor batería, la mejor fluidez en general, la mejor actualización en tu iPhone con iOS 17, así que vamos a comenzar. Y bueno, para este video les voy a mostrar dos procesos, uno de forma manual y otro de forma prácticamente automática, con un par de clics con una aplicación que les voy a recomendar, pero bueno, primero que nada en pantalla están viendo lo que es la compatibilidad de iOS 17 con los iPhone, por si ustedes tienen alguno de estos iPhone, pues bueno, ya pueden actualizar iOS 17 sin ningún problema. Así que bueno, lo primero que debemos hacer para tener una posible actualización exitosa y que también no corramos ningún riesgo de peligro de que se borre todo o ocurra algún accidente o algo así, pues es hacer un respaldo de toda nuestra información. Vamos a entrar a la aplicación de ajustes y vamos a entrar a nuestra información de iCloud. Aquí vamos a bajar un poco, entramos a iCloud, bajamos otro poco, entramos a los respaldos y hay un respaldo de toda su información en iCloud. Ahora, si no lo quieren hacer aquí, no se preocupen porque también pueden utilizar su computadora en iTunes, van a poder hacer un respaldo si tienen Windows o en el Finder utilizando una Mac. El proceso es bastante fácil, es fácil, fácil de verdad, así que no hay ningún problema. Y como siempre lo he dicho y recomendado, si a ustedes no les interesa tanto las aplicaciones y demás, pero sí sus fotos y videos, pues bueno, les recomiendo Google Fotos, que estoy seguro muchos de ustedes lo conocen y tal vez algunos de ustedes paguen este servicio de la nube para tener más almacenamiento. Pues bueno, aquí van a poder guardar absolutamente todas sus fotos, todos sus videos, es prácticamente un clon de su biblioteca de fotos que está en el iPhone. Y donde tengan esta, van a poder acceder a todo su contenido de multimedia, fotos y videos desde cualquier dispositivo. Otra que también recomiendo bastante es Mega, porque nos va a regalar 50, 80 GB más o menos, así que podemos utilizar esta nube también para almacenar todas nuestras fotos y videos. Tercera y última opción en cuanto a aplicaciones en la nube, pues es Mediafire. También esta aplicación o este servicio en la nube nos va a regalar 50 GB, cosa que es muy buena, también repito, para almacenar fotos, videos o lo que ustedes quieran. Sin embargo, la mejor opción creo que es pagar por más almacenamiento en iCloud. En mi caso tengo el grupo de familia, por lo tanto tengo 2 TB de almacenamiento en iCloud y hasta el momento son un poquito, casi 50 GB de pura fotografía y video que me ahorré del iPhone. Así que creo que esto conviene mucho. Ustedes elijan la mejor opción, pero utilicen alguna, por favor. Así que bueno, ya que ustedes hicieron esto, les voy a mostrar primero el método automático, por así decir, con nuestra computadora. En la descripción les voy a dejar el link de descarga de la aplicación de UdPhone iOS Downgrade Tool, que sí, nos va a permitir hacer Downgrade. Pero aquí les voy a mostrar cómo funciona la opción de actualizar. Si ustedes ya hicieron su respaldo y todo lo importante, pues bueno, aquí con un par de clics actualizamos y listo. Vamos a seleccionar la opción de actualizar, esperamos a que detecte nuestro iPhone, seleccionamos iOS 17 obviamente y eso es absolutamente todo. Solamente esperamos a que el proceso se termine y listo. Es todo lo que tenemos que hacer. Recuerden, link en la descripción y en el comentario fijo. Y si lo que quieren es hacer todo desde su iPhone, pues bueno, está bien. Ya que hayan hecho todo eso, van a entrar a la aplicación Ajustes General y van a buscar la actualización. Una vez que ya les aparezca la actualización de iOS 17 en su iPhone, pues bueno, van a poder descargarla e instalarla sin ningún problema. Así que ya es cuestión nada más de esperar a que se descargue, se actualice nuestro iPhone. Y si algo malo pasa, de que se trabe o algo por el estilo, pues bueno, no se preocupen porque ya respaldamos absolutamente todo. Y una vez que su iPhone se haya actualizado, pues bueno, van a entrar a la aplicación Ajustes Nuevamente General. Vamos hasta la sección de abajo donde dice Transferir o Reiniciar iPhone y vamos a darle en Reiniciar Contenido y Ajustes. Vamos a borrar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque siempre recomiendo esto, porque créanme que va a ser la mejor opción y una gran forma de tener iOS 17 desde cero. Una actualización totalmente fresca. Pasar de iOS 16 a iOS 17 es una actualización grande, potente la verdad, aunque no lo crean. Así que es la recomendación, la mejor recomendación que les pueda hacer para esta actualización. Una vez que ustedes hayan hecho eso, pues bueno, ya pueden utilizar su respaldo si gustan o de preferencia, pues lo mejor, repito, es empezar desde cero, fresco, con un iPhone nuevo. Y créanme que va a ser mucho mejor a utilizar exactamente lo mismo y muchísimo mejor aún que solamente actualizar el iPhone y ya. Repito, este proceso que hice directamente en el iPhone o que les mostré en la aplicación también se puede hacer manualmente en la computadora. Tienen que descargar el archivo de iOS 17, conectar su iPhone a la computadora, no importa si es Mac o Windows, repito. Y bueno, actualizar con ese archivo que se descargó manualmente y listo, ya está. También vamos a tener una mejor actualización de esa forma. Créanme que también es una buena opción. Así que aquí tienen tres opciones. UltFone, la aplicación, hacerlo manual desde el iPhone o hacerlo manual desde la computadora también. Esas tres opciones, cualquiera de esas va a ser una gran opción. Siempre y cuando pues sigan mis consejos de empezar desde cero o lo más fresco posible esta actualización. Ahora es probable que durante los primeros dos, tres días de esta actualización, principalmente el primero y el segundo día, sientan un poco caliente el iPhone o se ralentice o probablemente se gaste un poquito de más batería. Digamos que es hasta cierto punto normal porque todo se está adaptando. Pero repito, es por eso que si ustedes actualizan de forma fresca, esto no va a ocurrir y van a tener la mejor experiencia de actualización. Pero si no, pues solamente sean pacientes a que todo se adapte, las aplicaciones, sus configuraciones, absolutamente todo con esta nueva actualización. Así que bueno, es prácticamente todo en este video. Vayan a actualizar ya iOS 17 y les deseo suerte para que tengan la mejor experiencia con esta actualización. Recomiendo que vayan a ver mi video de cómo regresar a iOS 16 si no les gusta iOS 17. También algunos consejos, todo lo nuevo, lo mejor de iOS 17 también. Entren al canal, hay muchísimo contenido de esta nueva actualización. Funciones nuevas de los AirPods, CarPlay, Apple TV, de verdad, es muchísimo. Así que por favor entra al canal, suscríbete y deja también tu like. Eso ha ayudado bastante, motiva mucho, suscribirse es gratis. Así que nos vemos hasta el próximo video. Bye. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!